El libro se titula Actividad Física en Costa Rica, antecedentes históricos y revisión de sus evidencias científicas en el país, y está basado en un proyecto del Centro de Investigación en Ciencia del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, CIMOU. El libro presenta de forma principal una recopilación de las investigaciones que se han desarrollado en Costa Rica sobre el tema de actividad física y salud. Se hace una recopilación tanto de encuestas con muestras nacionales de la población en cuanto a sus hábitos de actividad física y tiempo sedentario, también medidas de práctica de ejercicio físico, que es la forma en la que se ha sistematizado el tema en algunos estudios. La publicación revela la necesidad de hacer estudios más regionalizados, ya que no hay datos específicos de ciertos lugares del país. Y otro tema importante que se ha podido identificar con esta recopilación de estudios es la necesidad de hacer encuestas que tengan un desglose de la información a nivel cantonal, al menos cantonal, el ideal sería distrital, pero al menos a un nivel cantonal, pues hay indicios en algunos estudios de que hay diferencias muy marcadas entre distintos cantones en cuanto a sus niveles de actividad física y también brechas en cuanto al género. En el capítulo 4 de este libro se habla sobre el perfil epidemiológico de Costa Rica y la promoción de la actividad física, tema que es relevante en estos tiempos de pandemia. Hemos también hecho hincapié en un detalle importante de que la actividad física, pues realmente no se le ha dado, pese a evidencias internacionales al respecto, no se le ha dado la importancia que requiere acá en el país. De hecho, lo podemos evidenciar ya esto, pues más allá de lo que el libro indica, pero sí en el contexto de la pandemia, como pues el nivel de actividad física es un dato que es ausente, como un dato epidemiológico. Esta publicación se convierte en la primera y única recopilación existente sobre esta temática en nuestro país y da paso para que se siga estudiando estos aspectos tan importantes de la sociedad costarricense.